¡Venga, señores! ¡Que ha llegado el calvo! ¡Toloco! Damas y caballeros, quiero a todo el mundo activadísimo porque hoy tenemos un acontecimiento muy especial. Cada 76 años pasa el Cometa Halley, dato aquí informativo, valor, y cada 76 años se enfada Power Explosive. ¿Hasta qué punto es esético? ¡Me cago en la puta! David Marchante, conocido como el TNT, ha perdido los chakras que controlaban sus emociones. Ha perdido todos los sistemas de seguridad que oprimían sus emociones. Señores, está desatado. No, no, respóndeme tú. ¿A cuánta gente de tu audiencia crees que lee? Yo empecé a ver el directo y hubo un momento que dije, pues esta semana, señores, el colesterol para arriba. Este mes pico de oro podrá volver a comer carne. Hoy, chicos, lo vamos a pasar muy bien. Os lo garantizo. Os pongo el contexto. Básicamente hay un periodista que tiene un canal de YouTube llamado Lord Draw que le ha dedicado un vídeo a Power Explosive, un vídeo titulado así. Espérate que te lo leo. Un vídeo titulado, me infiltro en la masterclass del tío de leer libros en una hora. Power Explosive. Y David apareció en escena y le dijo a cuerpo descubierto cara a cara en un directo. Le puso un comentario que quedó fijado donde le invitaba a hacer un directo y debatir. Un directo titulado directo con Power Explosive sobre su curso de lectura rápida. Y yo, francamente, lo he visto mientras merendaba y ha sido la mejor merenda de mi vida. Inciso para todos los navegantes, para todos los forrentes que estáis activadísimos. Vosotros sabéis que soy un tío bastante sincero. Gilipollas, pero sincero. Calvo y sincero. Yo, a día de hoy, después de una ardua lucha, he conseguido llevarme bastante bien con el señor marchante. A día de hoy hemos limado muchas asperezas. Hemos necesitado como tres ferreterías para tantas limas. Hemos limado mucho y, a día de hoy, bastante bien. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que voy a comentar este vídeo y, a lo mejor, no soy la persona adecuada para ser objetivo. ¿Por qué? Porque me llevo bien con uno y el otro, pues el otro es un señor cualquiera de la calle. Lord, no te enfades. Es una forma de hablar, señor cualquiera de la calle. Yo con el otro no tengo ningún trato. Sí que verá que estoy suscrito porque sus vídeos están bastante bien, pero no le conozco. Igualmente, yo intentaré ser lo más objetivo posible. Y te voy a hacer un spoiler. No sé si estaré condicionado o no, pero para mí este debate se lo lleva el señor marchante. Yo a Lord lo he visto muy flojo, ¿eh? Lord, te he visto muy flojo. Más o menos ha estado reñido por momentos, pero que ha habido un par de golpes contundentes del señor Dinamita que queso te quita media barra. ¿Qué tal, David? Bueno, primero, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por permitirme contextualizar. Nuestro representante de la comunidad business, en la esquina derecha, comienza el debate como siempre. Y gracias a la gente que se está conectando y que no se queda con una primera versión o no simplemente con lo primero que escucha, sino que quiere más y realmente, pues, contrastar. Tú a David le pones el premio Nobel de la paz o le pones un asesino en serie y con ambos es igual de correcto, de diplomático. Valoro un montón tu tiempo, valoro un montón el tiempo de la gente que nos está viendo y agradecido. Con ambos diría, es un auténtico honor estar aquí. David, vale, ya. Es que David es siempre político. David, que es que no nos gusta eso. Que sé que ha tan enseñado así, tan reprogramado así. David, no nos gusta. Hablo en nombre de todos. No nos gusta. Nos da el bostezo. Yo es que David siempre igual. A mí se me abre la boca. Luego David explota, claro, porque está siempre guardando las emociones. David, ábrete con la gente. Suéltate, coño. Estás vendiendo un poco de humo. Bueno, estás vendiendo humo. Ahora te voy a explicar por qué, ¿no? Entendiendo el humo como un poco... Tú tienes un producto, ¿no? Tu producto es un curso de lectura rápida. Y tú lo envuelves con unas promesas casi esotéricas. Y te voy a leer que tengo aquí unos apuntes. Básicamente, la crítica de Lore va en torno a que su producto está envuelto, todo su envoltorio es un poco de humo. Como que casi te promete información de las ciencias ocultas. Aquí pura magia negra. Y de hecho hay un punto muy interesante donde le dice Lore, ¿pero esto qué es? ¿Para leer rápido o para ser un X-Men? Vas a llevar tu cerebro a otro nivel. Vas a desbloquear el potencial que ni sabemos que existe. Llegar al límite de tu cerebro. A unas partes del cerebro que normalmente no llegamos. Mi favorito, un puto entrenamiento de Navy Seals Mental. Entonces, yo veo esto y digo, ¿tú me vas a enseñar a leer más rápido? ¿O me vas a convertir en un X-Men? Yo soy el primero que no soy muy amigo del marketing, pero hay cosas que sí es verdad que me parecen bastante feas y cuestionables éticamente hablando. Y hay otras que aunque no me gusten, me parecen una chorrada. Y aquí es donde quiero llegar porque el señor este se centra muchísimo, pero muchísimo, en ciertas chorradas que son intrascendentes. A mí sobre el marketing o sobre la psicología de la persuasión, lo que no me gusta sobre todo es las técnicas como de manipulación. Frases del tipo, si no coges este curso es que no estás lo suficientemente implicado con tu cambio. Frases que hemos visto muchas veces, esas no me gustan, pero hay otras cosas que me parecen una chorrada. ¿Esto te va a cambiar el cerebro? Vas a llegar a un potencial de tu cerebro que ni sabías que existe, ¿no? ¿Estás utilizando poca parte de tu cerebro y conmigo? No, no, eso no es cierto. Es decir, el tema de la poca parte del cerebro y fuiste un poco travieso con la chica, que después hablaremos de ello, porque esa chica ni es comercial, bueno, después pondremos en contexto esa parte. Sí, le puse una trampa. O sea, lo digo en el vídeo, he sido un poco cabrón. Por lo visto, en el anuncio, en alguna parte del embudo, te dice una frase de este rollo, ¿no? Que vas a explotar tus límites. Y bueno, vamos a ver. Siendo sincero con vosotros, este tipo de frases a mí tampoco me gustan mucho, pero tampoco me parece grave. Y no vas a desbloquear nada de tu mente, pero sí que es cierto que la mente, al igual que el físico, se puede trabajar, se puede desarrollar. No vas a desbloquear ninguna área, pero obviamente todo es entrenable. Si todos estamos de acuerdo que saber es poder y puedes saber en menos tiempo, pues coño, esto es una buena herramienta. No sé si te explotará la mente, pero yo creo que a esto le puede sacar partido. Vuelvo a repetir, si de verdad te enseñan a leer más rápido, que yo no lo sé porque no he hecho el curso, pero si de verdad te enseñan a leer más rápido, obviamente es una herramienta útil. Luego podríamos hablar del precio, podríamos hablar de muchas cosas, pero eso es útil. Y de la casualidad que este año justo yo he leído, o sea, me he puesto a leer desarrollo personal. He leído Pare Rico, Pare Pobre, Hábitos Atómicos, Piensa y Hágase Rico, La Semana Laboral de Cuatro Horas. Y lo que he visto es que estos libros no te cambian la vida. Bien, aquí el señor Lord señala que ha leído libros, pero que no le han cambiado la vida. Y señala ciertos libros que son bastante típicos. Obviamente. Algunos pueden, puedes extraer algunas lecciones, pero yo no te compro ese discurso de que con los libros te van a cambiar la vida. Vamos a ver. Lo que le digo, no leo un libro al día, pero sí que leo bastante. A mí, por ejemplo, leer sí me ha cambiado la vida. Nuestro representante de la comunidad cines. En la esquina derecha le meten un tremendo callejón, pero que me encanta esta parte. Mira, te hago una pregunta. Te has leído Hábitos Atómicos. ¿Qué me puedes decir de Hábitos Atómicos? ¿Qué recuerdas de ese libro? Algo que me ha servido es, igual, que tienes disparadores, ¿no? De tienes un mal hábito, pues ya no fumo, pero justo he dejado de fumar, pues si ves un cenicero ahí, eso es un disparador. Y vas a decir, hostia, pues voy a fumar porque ya he visto el cenicero. Es un detalle tonto que lo puedes extrapolar a otras cosas, pero que me ha servido. Pero eso, son un par de lecciones que extraes, igual para la vida te vale. Evidentemente, cambiar la vida no te va a cambiar. ¿Cuánto tardaste en leer ese libro? Pues no lo sé, una semana, algo más. Vale. Básicamente, solo has sacado un consejo útil de todo el libro y ha tardado en leer el libro, pues, una semana. Y me estás diciendo que has tardado una semana para sacar esa conclusión. Es que ese es el proceso de lectura. Ah, pues esa conclusión te la saco yo ahora en media hora. A eso voy, tío. Y claro, David le dice, pues yo hubiese tardado 20 minutos. Sí, pero es que yo no dudo que puedas vender, o sea, que puedas leer en una hora un libro. Y yo ni siquiera pongo en duda que realmente todos los que hagan el curso van a leer mucho más rápido. Lo que yo pongo en duda son las técnicas de venta. Vale. El humo que hay detrás de eso. Vale. Por ejemplo, lo de 0,01% de la población mundial que tiene esta herramienta, ¿eso es un invento? Bueno, te hago otra pregunta. Y es, ¿a cuánta gente tú conoces que lea? No, pero primero responde mi pregunta. No, no, respóndeme tú. ¿A cuánta gente de tu audiencia crees que lee? Un libro a la semana, un libro al mes. No, no, me da igual. No llegamos ni al 0,00% ni de coña. Ya, pero lo de 0,01% es invento, ¿no? Cuidado, señores, por favor, que esto no tiene precedente alguno. David está muy tenso, ¿eh? Está más tenso que tú conociendo al suegro. Conociendo al suegro, pum, la mano, el señor te aprieta, te aprieta fuerte el cabrón, ¿eh? Cuando te aprieta la mano el suegro te aprieta fuerte para que veas que está poderoso, ¿eh? David está tan tenso que ha optado ser un suegro gallego porque le responde con una pregunta. Y esto es típico de los gallegos. Becata, Galicia, ¿eh? Pero sois muy cabezones, ¿eh? Los gallegos te contestan con una pregunta. Bueno, hablemos de marketing y hablemos de neuromarketing. Tú haces neuromarketing, evidentemente. Cuidado, señores, que David coge alineación ofensiva y esquiva al ataque, ¿eh? Es decir, tú en tu vídeo lo primero que pones es infiltrado en grande. Power explosive, títulos, haces neuromarketing. Es más, tú tocas un dolor. Tú estás dirigiendo tú un dolor, que es el dolor económico de la gente que siente que no lo está consiguiendo, que siente... Y estás haciendo neuromarketing. Estás basándote en la reciprocidad. Lo que pasa que... O sea, yo estoy haciendo marketing, eso es evidente, pero yo no me estoy haciendo inbench así gigantes para vender. Vale, pero no... Evidentemente yo pongo mayúsculas, escojo las palabras adecuadas... Y tienes embudos de ventas. ¿Embudos de ventas? Sí, tú tienes un embudo de ventas, evidentemente. Señores, estamos en el punto álgido. Esto está ardiendo y ha entrado en escena los embudos. A David Marchante le encantan los embudos, como si fuera un aquapar. Él te mete embudo para que tú te metas y caigas, pues bueno, con los aquapars. ¡Ey, huepa! A David le encanta, todo el mundo lo sabe. La cosa es que al otro no le gusta tanto, pero David ha hecho un poco de equipo de investigación y le dice... ¿Cómo? ¿Y tú qué haces? Bueno, porque vendo mi relato en Amazon, por eso lo dices. Sí, y además, ¿hasta qué punto es ético que tengas un one click? Que cuando alguien esté despistado pueda comprarlo directamente sin pasar ni la tarjeta. Porque yo no hago eso. ¿Qué? No tengo eso. ¿Tú tienes one click en Amazon? No tengo one click. 100%. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Tú tienes one click en Amazon? Resulta que el otro está haciendo un tremendo embudo, pero es que este es de un aquapar, un aquapar un poco turbio. Es un embudo que le hace llorar al niño Jesús, ¿eh? Es un embudo de clicas y has comprado. O sea, tú metes el hocico para cotillar un poco a ver lo que se cuece aquí y has comprado. ¿Hasta qué punto es ético que alguien pueda hacer click? Yo no, mira, yo no tengo un one click. Si lo tengo, no ha sido a propósito. Y como dice la ley, el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento. O sea, sé, que da igual, coño, que espabile. Tienes un tremendo embudo ahí, espabila. La cosa es que dice que no es a propósito y tenemos a un David que yo no lo he visto así nunca, ¿eh? Un David que se ríe y repite irónicamente. O sea, eso te lo puedo asegurar, no me lo creo. O sea, se supone que... Que sin meter la tarjeta lo compro. O sea, al hacerle click, compras. Automáticamente. A ver, la gente que lo compruebe. En tu canal tiene eso. O sea, que tienes un embudo de ventas y encima... Espera, a ver, que lo compruebe la gente, quiero saberlo. No, no, si ya lo he comprobado yo. Si lo he hecho. Dice uno que eso lo activa el usuario. No. Lo activa el vendedor. Ninguna de las personas que tú has criticado te cobra si metes la tarjeta. ¿Eso qué es? Neuromarketing, embudo de ventas... Dicen, yo creía que Amazon pone eso de one click. O sea, a ver, espera, espera. Que explique muy bien lo de one click. ¿Eso significa que si tú haces el click en el enlace que tengo en la descripción... Se te cobra y se te envía. O sea, que resulta que tienes el embudo más agresivo que existe... ¿El mío es el embudo más agresivo que existe? Coño, pues un click directamente... Yo a nadie le cobro sin autorización. La gente está dispuesta a pagar si quiere. Y si no, no. David, no te he visto nunca así, pero por favor, más. Más de esto. La gente dice que es mentira, pero bueno. Vamos a ver que es mentira. Si tengo aquí captura de pantalla, hombre. Si lo he hecho yo. El proceso. O sea, que digan lo que viene. Bueno, claro, evidentemente. Con un click. Pues disfrútalo. Claro, tío, ya está. Tardarás diez minutos, como mucho. Entonces, ¿hasta qué punto sos ético? Me cago en la puta. David sigue presionando la salida del balón del contrario. Tiene que... Que tiene todos los jugadores ahí arriba, ¿eh? Apretando ahí. ¿Tú crees que tus técnicas de marketing pueden resultar ser engañosas? ¿Tú crees que tus técnicas de subir vídeos pueden resultar engañosas? Señores, esto es un no parar. Es un nevasor de preguntas, David. No de impuestos, de puras preguntas. Le sigue contestando con preguntas, señores. Antes has dicho que no había hecho la formación. Esta chica no es experta. Esta chica no ha hecho el curso. Esta chica no se estaba ayudando. Después ponemos esa parte en contexto. ¿Esta persona? Sí. Esta persona ha hecho la formación. O sea, al principio te has equivocado. Ya te... Sí. David, marchante cometiendo un error. ¿Ves lo que pasa? David, es que te has dejado llevar por las emociones. Para una vez que sueltas las emociones cometes un error. Para una vez que te vuelves emocional y pareces humano, mira, cometes un error. Bueno, quiero saber si tú piensas que... Que no sé, que tenemos un potencial en el cerebro, que tenemos que... Como la película prácticamente de Bradley Cooper. Y dale, estás tú motivado con esa parte. Nada, nada, nada. Es como la oveja a la zanja. Y otra vez, sigue R con R con esa tontería. ¿Significa que tu cerebro lo estás exprimiendo al 10%? No, no significa eso. ¿Significa que todos tenemos un potencial de mejora en diferentes áreas y que es interesante trabajar? 100%, obvio. Vamos por el minuto 39 de directo y, señores, las esparas por todo lo alto. Es que esto no para, ¿eh? Aquí no cesa. En los comentarios. Pero sí que he sido claro en el que digo que estás envolviendo tu producto con humo. O sea, esa es mi opinión. Y tus vídeos también, ¿no? Mis vídeos tienen humo. Hombre, pues no has contado tú la realidad. Yo no he escuchado, por ejemplo, hablar de la garantía de evolución y ni nada de eso. No lo considero importante, te soy sincero. Si eso ha sido un error, pues lo asumo. Pero coger un número así aleatoriamente, una herramienta que tiene solo el 0,01%. O sea, marketing, sí, sí, pero es un poquito engañoso también ponerse eso sin vento. Vale, pues entonces dime tú cuál es el porcentaje. Minuto 41 de directo y otra vez repítelo del 0,01% otra vez a la zanja. No, no, pero lo de vas a llevar tu cerebro a otro nivel, eso sale... En... Esto, en el anuncio mismo. ¿Vas a llevar tu cerebro a otro nivel? Lo digo, exactamente. Estoy de acuerdo y lo comparto. Porque en el momento en el que seas capaz de leer un libro al día, llevas tu cerebro a otro nivel, 100%. Vale. Lo otro lo dice la chica, no lo digo yo. Aquí, David, te meto un palo. O sea, ¿le echas la culpa a la chica? Vamos a ver, no le echo la culpa en absoluto. David, tú eres la cabeza visible y el más cabezón. Tú eres el máximo responsable de todo. Como máximo responsable, también tienes la responsabilidad de lo que dice esta chica. Por lo cual, tendrás que estar un poco encima de tus trabajadores, un poco de marcaje, para comprobar que todo es correcto y que todo está orquestado como a ti te gusta. Pero como máximo exponente, no te puedes escaquear de esa responsabilidad. Estratagemas que hacen tus trabajadores, tú tienes que estar al tanto. Y si no te gustan, se corrigen. Pero, responsabilidad, quietes. Ahora la culpa de que no se puede defender de la señora esa. Vale, aquí comentan. No sé si esto es cierto, ¿eh? David, yo hice el curso de 1.000 euros y no me funcionó. Esto es alguien del chat, entonces no puedo... O sea, no tenemos pruebas, ¿eh? Pero luego pedí mi repulso y no eran excusas. Quiero comentar varias cosas. Quiero comentar varias cosas. Vale. Bueno, sí. Y hay varias denuncias interpuestas. Esto te lo dije el día el otro día. Zorrete, no te puedes quejar, ¿eh? Te estoy ahorrando mucho, mucho tiempo. Esto es como la lectura rápida. Casi mejor. Te estoy desgranando un directo de más de una hora y media. Las mejores partes. Estamos ahora aproximadamente sobre la hora y David está súper encendido. Y comenta que va a denunciar a todos aquellos que hagan un poco aquí de injurias y calumnias. Hay varias denuncias interpuestas. Es decir, hay varias personas denunciadas. ¿Vale? Y entre ellas, una de ellas es justamente por esto. Yo tengo una lista de las personas que han pedido devolución y las personas que no. Si hay una persona que está diciendo que ha hecho la formación, que ha pedido devolución, que seguramente sea la competencia quien está haciendo esto, esa persona tendrá que defenderlo en un juzgado. David amenaza duramente a la competencia porque tiene sospechas de que algún comentario de este estilo es por parte, pues, de la competencia. Entonces, simplemente quiero dejar claro que las personas de la competencia que se están dedicando a hacer eso tienen una denuncia y recibirán producto. Típicas malas reseñas del restaurante de al lado. Perfecto. En el chat están dándole vueltas al chaval que está diciendo que es un afectado que no le has podido devolver eso. No le has hecho la devolución. Bueno, pues si es un afectado real que me escriba y se ve. Sobre la hora y 20 minutos, alguien del chat comenta que él hizo el curso, no aprendió y que, digamos que la garantía de devoluciones, pues, que se fue a la cama. Claro, cuando todo el mundo vio esto, pensó, esto es fake, de seguro no es real. La cosa es que le invitan a cara descubierta a entrar al directo y es que entra. O si realmente él quiere que entre con cámara y todo, si realmente es, ¿no? Zorrete, que te lo he dicho, que este vídeo es espectacular. Que entra el tío. ¿Eres Centex? ¿Se me escucha? Si ya era una sorpresa que el tío aceptase y entrase, para más sorpresa es cuando se nos presenta montado en un tractor. Creo que es un tractor eso, ¿no? Centex, ¿cuándo has hecho la formación? Hola, bueno, también. Mira, la IC creo que fui a finales de mayo. Vale. Te explico un poco cómo fue. ¿Y con quién has hablado para, o sea, conmigo has hablado para gestionar esto? No, hablé con Manu. Con Manu. ¿Vale? Sí, de Málaga. No sé mucho más. Vale. O sea, espera un momento. Lo primero te queda que... Sí, sí. David, ¿existe ese tal Manu o...? Sí, sí, Manu es de mi equipo. Vale, vale, vale. Por comprobar. Vale, sigue. Vale, ¿y qué es lo que ha ocurrido con Manu? No, o sea, Manu genial, ¿eh? Un tío de puta madre, genial, brotando. Mira, te comento, ¿eh? Lo primero de todo quiero aclarar que yo no quiero llamar a Kaffari, mucho menos, simplemente que a mí no me funcionó. Vale. O sea, que todo guay, pero que a mí no me funcionó, David. Vale. Y se lo presenté a Manu. ¿Hiciste la formación intensiva en dos días y medio? Sí, mira, te cuento mi caso. Vale. Tuve que interrumpirla el domingo, porque tengo que ir el fin de semana para hacerla y tal. Tuve que interrumpirla el domingo porque me suelto un problema familiar, solamente a Manu y me dijo, repítela, dime que tenga cifra. Así lo hice. Tenía una boda de un colega el fin de semana de en medio y... Oye, tío, si viene el burro y me estoy metiendo en un problema, pero venga, voy rápido. Bueno, pero realmente no la hiciste de forma intensiva, como estamos comentando, y es como de ti nos tiene que hacerla. Bueno, no me lo conocéis. Un segundo, un segundo. Y la hice realmente el siguiente fin de semana de manera intensiva por segunda vez. Y no me funcionó, tío. O sea, te lo juro que me moría de la impotencia por el dinero... Una pregunta. ¿Cuántos libros te leíste en la formación? No me acabé ni una. ¿Cuántos libros te leíste en la formación? Se ha ido. No me acabé ninguno. ¿Cuántos libros te leíste en la formación? ¿Vale? No, estoy aquí. ¿Vale? Pues, escuchemos una cosa. Si realmente lo hiciste, hiciste todos los ejercicios, que además sabes cuáles son, y me puedes demostrar que lo hiciste y no te ha servido... No acabé. Se te debujan evidentemente y no hay ningún problema. O sea, la gran mayoría de personas... Pero consiguen... Pero... Ay, qué pena que se le esté cortando. Pero él ha dicho que ha tenido problemas para recibir esa devolución, ¿no? Es que conmigo no ha hablado. O sea, yo realmente sí tengo un problema con cualquier persona que lo soluciono y ya está. O sea, yo no conocía a esta persona en ningún caso. De hecho, él le ha dicho que no ha hablado conmigo. ¿Cómo, cómo? Eh... Sí. Centex, ¿tú has tenido problemas para realizar la devolución? Mi caso... ¿A mí? ¿También comentaste? El problema es que se corta mucho y no podemos escuchar al amigo Centex, que es lo que se llamaba, pero la cosa es que a él no le funcionó y no le devolvió el dinero. David le anima a que le escriba por privado para poder solventar esto. Y más o menos, chicos, esto sería lo más destacable, al menos de lo que he visto yo. Que ya te reconozco que entero, entero, no lo he visto. Pero he visto mucho, eh. Estaba ahí merendando y digo, bueno, esto es un espectáculo. Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que estéis bastante bien y que aprovechéis lo que quede verano que se está gastando. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!